¡Hay una prueba reveladora ahora! Vamos a ver qué pasa. Estamos en vivo. ¡Qué tensión! ¡Aparece todo! Ok, ok. ¡Aparece todo! ¡Incómodo, ¿no? El peso de la verdad lo llamamos. ¡Priva reveladora en tres! ¡Priva reveladora en dos! ¡Priva reveladora en dos! ¡Fuego! Que se sepa la verdad Prueba reveladora Ella es Emma Está entrando Hija Es momento de salvar la verdad Y recuperar el tiempo que hemos perdido ¿Perdón? ¿Qué? Perdón No entiendo nada Perdón, perdón, perdón El sobre este Es el sobre que vos abriste O sea Que es un sobre El del laboratorio Es ese un sobre No entiendo nada Diría que vos sos Ahora vamos a entender ¿Quién? Después de los 20 años No, me quedé sin palabras ¿Es ella? ¿Vos sos la ¿Vos sos? Yo soy la madre biológica ¿Qué? No Yo soy tu mamá, hija No lo puedo creer Sí, tranquila Tranquila, te voy a explicar todo Cómo fue Raro, ¿no? Mi historia ¿Por qué me abandonaste? Son iguales Déjame explicar Déjame explicar Porque tuve una historia muy dura Me parece que esta señora Viene a deformar un poco la historia Pero vine al programa Para dar a conocer Mi imagen Para que Tu identidad Sos parte de mi vida, hija ¿Por 30 años? Te tuve en mi vientre Nueve meses Bueno, el que generó este vínculo Pará, pará El que generó este vínculo Y estuvo Pará, pará, pará El que generó este vínculo Digo, ¿fuiste vos? No ¿Vos la ayudaste a ella? No, ella me buscó a mí Me está Sabiendo que estábamos en pareja Me buscó a mí Me contó su situación Y como que Nada Le Establecí el vínculo Por eso estabas tranquilo Claro, todos estaban pensando Cualquier cosa Y él siempre Bien parado Yo nunca pensé nada raro No, no Somos dos Pero a veces ¿Cómo estás, Emma? ¿Cómo estás? Muy confundida Raro esto, ¿no? Sí No me siento bien En un mismo programa Diego está peleada con la madre Se fue a vivir afuera Con su padre Digo, del corazón Que te han criado No se habla Aparece su madre biológica Sigue con su pareja ¿Qué querés decir? ¿Y ustedes dos sabían Y nunca me dijeron nada Que ella era mi mamá? ¿La conocían? Pero te hemos criado Después de que me decían Que mi mamá Eso no es amor Todo el amor que tenemos No, eso no es amor Te tenemos Te lo vamos a tener toda la vida Voy a decir algo No pudimos No, perdón No, no se puede Lamentablemente no se puede Dar abrazos por la pandemia Sí, un abrazo Le pido Disculpa Le voy a pedir algo yo Le voy a pedir algo yo Que charlen Que abren el tiempo También vamos a hacer algo Por primera vez Y les vamos a prestar El salón contiguo Al estudio nuestro Con todos los protocolos Y obvio Gente que no se ve seguido Pero para que puedan Tener una charla Fuera de aire Me parece que acá Hay algo para charlar Y para compartir Entre ustedes Que tiene que ver Con una intimidad Que vamos a reservar Y a respetar Para nosotros Es un bombazo Todo lo que ha pasado Les agradezco Por haber venido Ojalá que bueno Triunfe el amor Se pueda acomodar La familia Se entiendan De alguna forma Que puedas tener un lugar Más presente Y que vos también seas feliz Que seas más feliz Porque mirá todo lo que disparó Una pareja Gracias por haber venido De más Gracias a vos Espero tengan un excelente año Pero vamos a terminar así De esta forma Van a ir a hablar acá Al lado A nuestra otra oficina Doctor Karp Gracias Una conclusión Ojalá que sea un punto De partida para algo Ojalá Silvita una conclusión Silvia Freire Sin reproches No te gastes en reproches Solamente busca tu verdad Nada más Chuyito querida Que programa Si todo bien Pero el ex con la hija No perdona Quedó Y bueno está bien Está bien Está perfecto Van a ir a hablar Gracias como siempre Una genia absoluta Hasta mañana Gracias hasta mañana Nos veremos siempre Con todos ustedes